Bendito el Dios y Padre de Jesús, el cual nos bendice con toda bondad. Desde antes de la creación, estaba el divino plan de ser apartados para salvación, pues somos el pueblo santo del Señor. El pueblo que Jesucristo restauró, nos une la misma fe, nos une el mismo amor, nos une un gran apóstol del Señor, del Señor. Bendita la roca de nuestra salud, bendita su gracia que nos impartió. Bendito el gran Padre, que en su gracia levantó, apóstol de Jesucristo el Salvador. Se llena de gozo nuestro corazón, vivir en el tiempo de un varón de Dios. Hoy somos en el Señor, por eso le damos gloria a Silor, al Salvador. Algunos profetas en su inquietud, vivieron buscando con solicitud. El tiempo de salvación, de gracia y aceptación, el tiempo también de su restauración. Mando se le dio a ellos conocer, las cosas que hoy nuestros ojos pueden ver. Bienaventurado es el pueblo santo de Dios, pues sin merecer no dio gran salvación, salvación. Bendito el gran Padre, que en su gracia levantó, apóstol de Jesucristo el Salvador. Bendito el gran Padre, que en su gracia levantó, apóstol de Jesucristo el Salvador. Bendito el gran Padre, que en su gracia levantó, apóstol de Jesucristo el Salvador. Bendito el gran Padre, que en su gracia levantó, apóstol de Jesucristo el Salvador. Son lluvia de Jesucristo el Salvador. Son lluvia de bendición, son lluvia de libertad, es el cumplimiento de su voluntad. Pues ha descendido con gran majestad El ángel de Dios que da consolación Anuncia a todo ser La nueva de luz y paz Anuncia que el rey de gloria viene ya Viene ya Bendita la roca de nuestra salud Bendita su gracia que nos impartió Bendito el gran marido Que en su gracia levantó Apóstol de Jesucristo el Salvador Se llena de gozo nuestro corazón Vivir en el tiempo de un varón de Dios El sello de su elección El sello de su elección Hoy somos en el Señor Por eso le damos gloria Si lo or Al Salvador Amor Amor Amor